Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estuvimos presentes en la localidad de Cholechuel, en una primera instancia, junto con su intendente Diego Arramelo, en el cual, bueno, primero repasamos un poco la agenda que tenía la provincia, el gobierno provincial con el municipio, para posteriormente presentarnos en la oficina de la delegación de personas jurídicas de Cholechuel, del Valle Medio en realidad, para así también acompañarlos en la decisión política de comenzar con una agenda de capacitaciones para todas las instituciones en la provincia de Río Negro, comenzando en esta primera oportunidad con Cholechuel, y acordamos con el intendente que el próximo 21 de noviembre, en Cholechuel vamos a hacer una capacitación destinada a todas las instituciones del Valle Medio, para que puedan no solamente asesorarse, sino también recibir las herramientas, los conocimientos, los modelos, y la atención que necesitan para mantener su institución en forma regular. Esta capacitación está destinada a todas las instituciones del Valle Medio, no solamente la de Cholechuel, obviamente que están invitadas todas las instituciones de Luis Beltrán, de Darwin, de Chimpay, de Belisle, de Río Colorado, de Pomona, de La Marque, así que esperemos que sea una jornada muy productiva, que concurran la mayor cantidad de instituciones, porque son espacios donde uno obtiene herramientas, aprovecha a sacarse dudas, y la verdad que siempre son positivas. Gracias.